5, Piratica, ¿qué nos traes hoy? Ay, no, es que hoy es un día muy, pero muy especial, lo dicen, el Día de la Voz, pues precisamente tenemos preparado algo muy lindo con Dianita Medina. Escuchen esto que ya me trae buenos recuerdos. Pero el público pide que Dianita cante. No, 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 hoy no vamos a cantar, miren, hoy en el Día Mundial de la Voz, muchas voces son disléxicas, muchas personas son disléxicas, por eso ahora en la calle, cuentos de los hermanos Gil. Gil. Sí, señora, hoy les presentamos La Cenicienta, con traducción para todos los disléxicos. A ver. Será se vez no, ya ven y se sienta. Érase una vez, una bella cenicienta. Ay, qué lindo. La cachí metía vicio, dora toda. La chica hacía oficio a toda hora. La ñaña y yun, era mi moza. La niña era muy hermosa. Las hermanas, lo noraquén y poco tantas camelos más, man. Las hermanas no la querían y tampoco la madrastra. Madrina, mamá, pareció la chocha que venía. ¿Qué? La pacha, pacha. El hada madrina se le apareció en la choza que venía. Y le cedió el cóndor de sílele baile. Y le concedió el deseo de ir al baile. Ajá, sí. Así, exacto. Y midióse la patilla y la cuquita riendo. ¿Qué? Se midió la zapatilla y se la quitó corriendo. Ah, bueno. Trapero Pesiprín cansó y se la metió con bolas. ¿Qué? Pero el príncipe la alcanzó y se la midió a las horas. Ah, secaron los dos y bebieron muy selfie para cien. Los dos se casaron y vivieron felices para siempre. Y rin loco, doril loco, le cuento que has cagao. ¿Qué? Y colorín colorado, este cuento se ha cagado. Lo que pasa es que acuerdes que es dislexia.